... Además de anunciar y explicar las razones por las cuales desde nuestras organizaciones, tanto FESPROSA como ATE, estamos convocando a una jornada de lucha con paros y movilizaciones en todo el país en el día de mañana, 19 de abril, para reclamar la inmediata convocatoria adelantada de las paritarias en el ámbito nacional y para respaldar la lucha de los trabajadores estatales, provinciales y municipales que se está desarrollando en todo el país ante la actitud subordinada de los gobernadores, incluyendo de distinta identidad partidaria a la del gobierno nacional, pero que se ponen de acuerdo, aunque algunos se digan opositores, para llevar adelante el mismo plan de ajuste que implementa el gobierno del presidente Macri para aplicar una política de ajuste, una política de reforma del Estado, que en el caso concreto en el actual momento se expresa a través de ponerle techo a la discusión paritaria y de impedir que el derecho de convenios colectivos de trabajo lo tengamos todos los trabajadores estatales. Hoy el presidente de la Nación está convocado a los gobernadores para anunciar una supuesta política de incorporación de personal en las provincias y en los municipios a través de concursos públicos, pero nada dice ni nada va a decir lamentablemente el presidente, cosa que sería esperable, de que se convoque al derecho que tenemos los trabajadores provinciales y municipales de tener convenciones colectivas de trabajo, de que se reconozca el derecho de los trabajadores municipales y provinciales al salario mínimo vital y móvil, cosa que no sucede. Hoy hay más de 300.000 trabajadores municipales que perciben salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil, 4.500 pesos, 3.500, 4.000, son algunos de los salarios que perciben los trabajadores municipales en todo el país, 20, 30, 50, 90 pesos son el valor de la asignación por hijo, de las asignaciones familiares que se perciben en municipios y provincias, demostrando que la democracia lamentablemente no ha llegado al Estado. Por lo tanto, este tipo de anuncios rimbombantes y edulcorados del presidente evidentemente no apuntan a resolver los problemas de fondo, sino a seguir justificando y haciendo una caricatura para esconder la profunda reforma del Estado que se está aplicando actualmente, que comenzó el año pasado con despidos masivos y que después continuó lamentablemente en el ámbito del sector privado, que este año siguen con esta apuesta de límites y de techos salariales a la discusión salarial, que se está continuando con medidas de cambio en el Estado que afectan a sectores importantes en las estructuras del Estado, como sucede en el Inca, porque no solamente está afectando la situación de los trabajadores que más de 300 vencen el contrato en los próximos días, demostrando que el problema de la precariedad laboral sigue siendo un problema que no resuelve el gobierno nacional y que sin embargo, sí hace pesar como extorsión permanente sobre los trabajadores en esta reforma del Estado que está aplicando. Por estas razones y por otras muchas que tienen que ver con la falta de atender el fuerte reclamo de nuestras organizaciones para que se reincorpore a los trabajadores injustamente despedidos y para que la discusión salarial permita recuperar lo perdido el año pasado que en el caso de la administración del Estado Nacional, los trabajadores estatales tuvimos una pérdida aproximada del 13% en nuestros ingresos y no reconocer el gobierno nacional que este año va a haber una inflación aproximada del 25% y que por lo tanto suena ridículo, insultante y verdaderamente agresivo sobre la realidad de los trabajadores estatales que nos quieran imponer una pauta salarial del 18-19% y en cuotas que en la práctica como se viene aplicando desde hace años implica valores de aumento salarial menores. Por todas estas razones es que hemos convocado un paro nacional de trabajadores estatales tanto del ámbito municipal como del ámbito provincial y del ámbito nacional con movilizaciones en todas las capitales provinciales y aquí en la capital federal movilizaremos los estatales a partir de las 11 de la mañana, concentraremos en Avenida de Mayo 8 y 9 de julio y desde allí marcharemos al Ministerio de Modernización para reiterar nuestros reclamos como ya hicimos el 6 de marzo pasado frente al Ministerio de Trabajo reclamando esto mismo y lamentablemente lo único que recibimos fue de parte del gobierno fue el silencio absoluto y la falta de respuestas. La FESPROS ha convocado también para mañana y en acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado a una jornada nacional de paros y movilizaciones, tenemos una situación conflictiva en la mayor parte del país en el sector salud, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal no ha convocado a la paritaria de salud, mañana en el comienzo de un paro de 48 horas la CICOP que es nuestra base regional Buenos Aires se movilizará al Ministerio de Salud en La Plata. En Rosario los compañeros de ATE y de nuestro gremio local Ciprus marcharán al Nodo Rosario para plantear nuestro rechazo a la política de la falsa cobertura universal de salud y pararán también nuestras regionales de La Rioja, Neuquén, Formosa, Santa Cruz donde no sabemos qué día se va a cobrar este salario y una situación realmente caótica en la provincia del sur y lógicamente en el resto de las provincias va a haber paro general de 48 horas con movilización en el hospital Fernando en el Chaco y asambleas en el resto del país. El motivo es el mismo, quieren que cerremos paritarias al 19% como en Córdoba, en Cuotas, al 21 o 22 en San Juan, ofertas en otras provincias que no superan el 17% o el 16 en La Rioja, cuando tenemos situaciones increíbles. Un profesional de la salud médico, jefe de servicio de cirugía del Hospital Vidal de Corrientes con 25 años de antigüedad está cobrando 12.000 pesos líquidos, un psiquiatra en Clorinda, Formosa, con 10 años de antigüedad cobra 9.500 pesos, es decir, tenemos lugares donde el salario está por debajo de los límites absolutos de la pobreza. Y con eso estamos perdiendo profesionales, se están cerrando servicios, se está deteriorando el sistema público de salud y los presupuestos están todos a la baja. En función de esto, con paros y movilizaciones, la jornada FESPROSA, que también, al igual que ATE y el conjunto de la CETEA Autónoma ha participado en todas las últimas jornadas nacionales de paro y movilización, quiere llamar la atención del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Presidente de la Nación, para poner a salud en la agenda del Estado y realmente darle los presupuestos y las condiciones de trabajo para los profesionales y trabajadores de la salud que la argentina meleza. Los trabajadores del INCA, en el marco de esta lucha por la apertura de paritarias, venimos sufriendo una investiga de un nuevo ajuste contra la cultura. Particularmente en el INCA lo que viene sucediendo es que venimos asistiendo a una campaña de prensa durante los últimos días, que no puedo evitar recordar cómo durante todo el año pasado también se estigmatizó al trabajador estatal diciendo que éramos todos ñoques, cuando en realidad por detrás de eso iban por los planes sociales que apuntaban a resolver las necesidades básicas de las mayorías populares de nuestro país. Se eliminaron, fueron por esos planes, se eliminaron, los desarticularon. Hoy con una campaña de prensa similar, en la que dicen que somos todos corruptos los trabajadores y trabajadoras del INCA, se esconde detrás de eso el ir por el Fondo de Fomento. ¿Qué es el Fondo de Fomento? El Fondo de Fomento es un fondo que apunta a, como bien dice su nombre, a fomentar la cinematografía nacional. Un 50% está destinado a financiar el cine nacional, el cine nacional que podemos ver en televisión, en las salas de cine, que es un cine que es diverso, que es heterogéneo, que es plural y de realización federal. Y el otro 50% está destinado a sostener la estructura institucional del INCA, que contempla los sueldos de los trabajadores y también el sostenimiento de la escuela de cine. La ENER, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, es una de las principales escuelas más prestigiosas de América Latina. Consta de nuevas sedes en las provincias, en el interior del país, y con un nivel académico superlativo. Y el Fondo de Fomento se conforma en un 40% aproximadamente por un impuesto de un 10% que tienen grabadas las entradas de cine. Cada vez que cualquiera de nosotros va al cine, paga una entrada, está pagando un 10% de impuesto que vuelve al cine, que pasa a formar parte de este Fondo de Fomento. El resto del Fondo de Fomento, un 60%, consta de un canon que se paga a la radiodifusión. Principalmente lo pagan las cableoperadoras. Ahí es donde está el tema en cuestión. La tan nombrada en los últimos días ley de convergencia estaría eximiendo a las cableoperadoras de pagar este canon, que es de un 25%. Lo que nosotros decimos es que hay claramente una transferencia de fondos de la cultura a las grandes empresas mediáticas. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. De esta manera se desfinanciaría el Inca, se estaría firmando el acta de función del cine nacional tal cual lo conocemos hoy, y por lo tanto también peligran las fuentes de trabajo de todos los que trabajamos en el Inca. Desde los trabajadores del Inca, nosotros salimos en defensa de las fuentes de trabajo, pero también estamos comprometidos con el trabajo que hacemos. Nosotros creemos en un cine que sea realmente representativo de nuestro país, un cine que se haga a lo largo y ancho de todo el territorio, pero para eso hace falta fondos, hace falta financiamiento, y si se toca este fondo de fomento se estaría eliminando toda esta posibilidad de que el cine se pueda expresar a través de producción nacional. El fondo de fomento tiene un presupuesto para el 2017 de aproximadamente 2.700 millones de pesos. Nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo, y en el día de mañana, conjuntamente con todo un abanico de organizaciones, entidades y asociaciones del quehacer cinematográfico, vamos a realizar una concentración en el marco de la apertura del Bafisi, que es el segundo festival más importante de la Argentina, que se va a hacer en el Cine Gomón a las 19 horas. Bueno.